Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar de el No Sur Ketu en la séptima casa. Ayer hablamos de Raju. Hoy vamos a hablar de Ketu en la séptima casa. Un poco duro tener Ketu en la séptima casa. Vamos a hablar, pero antes de empezar, si quieres saber dónde está tu Ketu y dónde están los otros planetas ubicados en tu carta natal, aquí en la descripción de este video y en todos los videos que hago, no, dejo el enlace de astro.com donde pueden sacar su carta natal gratis. Si quieres saber cómo sacarlo, no lo entiendes, ya he hecho dos videos en un álbum que se llama Curso Básico de Astrología. En ese álbum, aquí en mi canal, Curso Básico de Astrología, hay los dos videos de cómo calcular la carta natal. Te explico todo, cómo sacarlo usando ese enlace. ¿Ok? Así que no se pueden confundir. Así que busquen esos videos primero, si quieren, en Curso Básico de Astrología, que se los recomiendo, una parte de dos, son dos videos. Y de ahí les explico cómo sacarlo usando ese enlace. Bueno, ¿qué significa la casa 7? La casa 7 significa la unión legal, significa el matrimonio, significa los acuerdos legales, significa las asociaciones comerciales, significa las cortes judiciales, significa el comercio legal, comercio internacional, todo lo que tiene que ver con los negocios, sobre todo personales, ¿no? Y los que haces obviamente con otras personas, pero son personales propios de tus negocios. ¿Qué tú? Es el aislamiento, es la espiritualidad, es la separación del alma, de lo material, eso que ya conquistaste en la vida pasada. Entonces, como que te ahí está ahí de lo material, no te da importancia el departamento en el que cae Ketu, en la casa en el que cae Ketu. Lo que significa esa casa como que no te atrae mucho, ¿no? Porque ya lo aprendiste, ya supiste lo que es poner esa bandera de conquista, y se la conquisté, ya ese departamento. Entonces, imagínense cómo es Ketu en la séptima casa. Y también es la casa de donde las decisiones a veces se hacen sin pensar. Eso es lo que significa Ketu, perdón. Ketu significa las decisiones que se toman sin pensar, porque Ketu es la parte de la serpiente que no tiene cabeza. Un día de estos voy a explicar bien lo que es Ketu y Raju, o el Nuevo Norte y el Nuevo Sur, pero en la parte védica, obviamente, lo que significa Ketu y Raju. Bueno, aquí estas personas con Ketu en la séptima casa son personas que se sienten sumamente insatisfechas con la vida matrimonial, sobre todo con la pareja. Y ese es un problema, por eso es que estas personas tienen que andar con una relación y otra y se sienten insatisfechos y el matrimonio es todo como insatisfechos con las parejas. Y Ketu critica, porque también Ketu es ese criticismo. Esa busca como que de la verdad, pero también es como una perfección en cierta manera. Ahora, acuérdense que Raju está en la primera casa, en el eje, en el axis, como que se llama, de Ketu en la séptima. Entonces, Ketu está apuntando a Raju y Raju también está apuntando a Ketu. Entonces, hay esa tira y jala de guerra ahí entre pensamientos y deseos entre Ketu y Raju. Raju es lo material, Ketu es lo espiritual. Y obviamente Raju está en la primera casa, que es la casa del ascendente y el ascendente representa tu personalidad, tu cuerpo físico. Ya voy a entrar en eso. Ketu aquí supuestamente no tiene que darle importancia al amor, no le tiene que dar importancia al buscar una pareja, a esa pareja perfecta, pero siente esa necesidad igual, el deseo de buscar a alguien, de tener a alguien, y sobre todo como que sea un poco perfecta. ¿Por qué? Porque la séptima casa es una de las casas cama, que son las casas de los deseos, las casas de... Aquí tengo una... Más adelante creo que voy a hablar de eso, que tengo aquí lo que significan acá diferentes casas. Y bueno, las camas-casas son de las... Son todo lo que tiene que ver con los deseos y las posibilidades de ese lleno emocional. Las casas son la tres, la séptima y la onceava. Es lo que se llaman las cama-casas. Las casas-cama en astrología védica. Entonces, ¿qué tu aspecta justamente la casa tres y la casa onceava? Y pues, y está en la casa siete. Entonces, ese es el problema que Ketu trae, porque está precisamente aspectando las casas de los... De los deseos y las posibilidades de llenura emocional, de lleno, de traer cosas. Ahora, cada una de esas casas tiene diferentes aspectos, ¿no? Porque la tercera es la que trae los esfuerzos que tienes que poner. La séptima es... Tiene que ver mucho con el amor y ese perfeccionalismo y eso que tiene que ver con... Con la atracción del sexo opuesto. Por eso es que se llama la casa-cama, la casa de los deseos, porque te da esa atracción. Así que tú no quieras y no le importe, porque está en la séptima casa, que es una casa-cama. Perdón, es una de las camas-casa. Le da esa atracción por el sexo opuesto y el deseo de tener una cercanía y también de tener relaciones sociales. Cuando se habla de la casa-once, le da ese deseo igual por sesión y ganar y desear objetos en esa manera porque está aspectando esas casas. O sea, ya voy a explicar bien. No es que les da deseo, pero está aspectando eso. Ya voy a hablar de eso. Estas personas pasan por muchas relaciones y no pueden encontrar realmente a esa persona que coincida con ellos. Entonces, ahí es cuando ese divorcio ocurre. Entonces, vienen y pasan con otros. Y generalmente, pasan de uno a otro hasta que desean casarse. Hasta que desean casarse. Aquí la mayoría del matrimonio, en Ketu, la mayoría de ellos, son dos cosas que pueden suceder. Si están todavía juntos, tal vez tienen un tipo de matrimonio donde están separados, están aislados, ¿verdad? o simplemente es que tiene una relación distante, diría yo. O tal vez algunos que están viviendo juntos, pero están distantes en cierta manera. ¿Qué más puedo decir? Quiero saber si no me... Déjenme ver mis notas para ver si no me estoy olvidando algo. Bueno, ustedes se preguntan, pero entonces, ¿cómo hacemos para poder aliviar esa situación o esta energía del planeta? ¿Qué tú que estás en la séptima casa? Bueno, hay dos cosas que puedes hacer para poder aliviar. Y como yo digo, no todo está escrito en roca, pero en cierta manera, si tú tienes Ketu en la séptima casa, tienes que ser más sumiso o sumisa a tu esposa o a tu esposa. Y darte cuenta y ser agradecido que, pues, esto es lo que Dios me trajo, este es mi esposo, esta es mi esposa. Y dejar ese perfeccionalismo a un lado. De que esta persona tiene que ser perfecta y esto que tiene que acomodarse de acuerdo a mis ideas y todo lo que yo quiero, porque eso es lo que vas a sentir. Ketu te aleja prácticamente de esa ilusión, diría yo. De esa ilusión que te trae Rahu que está en la primera casa. Porque Rahu aspecta a la séptima. Entonces, no solamente que porque Ketu está en la séptima casa del deseo, de la atracción al sexo opuesto, porque es una casa cama, pero también Rahu es prácticamente en sí la personalidad de esa persona se convierte en Rahu. Entonces, es como que hace igual que desea esas cosas, ¿no? Entonces, ese es el problema. Ahí hay como una guerra entre Ketu y Rahu siempre en eso. Entonces, lo que puedes hacer es someterte en ese sentido de que esto a ser agradecido. Esta es la persona que me llega y tratar de comprometerte en lo que más puedas con esta persona. O también puedes vivir con personas en una relación sin casarte. Porque una vez que te cases, ahí es cuando viene el problema. Ahí es cuando viene la parte de la legalidad de Ketu. La realidad versus la ilusión y es un problema que Ketu te pone entre la realidad y la ilusión. Entonces, una de las maneras más fácil, diría yo, no fácil, porque no es tan fácil tampoco que vayas a encontrar a alguien que diga, bueno, ¿sabes qué? Está bien, vamos a vivir juntos, pero no nos vamos a casar de una manera legal. Y eso puede que haga que tu, no matrimonio, pero tu, tu día, tu compañía, y estar en una relación dure. Porque no tanto esa persona, pero es tú como persona con Ketu en esa casa que sientes que tú ya tuviste un esposo o una esposa en la vida pasada, te dedicaste a esa persona en la vida pasada, hiciste todo por esa persona en la vida pasada, quien fue tu esposo o tu esposa. Y te despreocupaste de ti como persona. Por eso Raju está en la primera casa. Porque Raju quiere que tú te preocupes de ti, que ahora te preocupes de tu cuerpo físico, de tu salud, de tu bienestar. Lo que en la vida pasada no lo lograste o no lo hiciste porque estabas pensando en tu pareja y todo era, la concentración o el enfoque era tu pareja y tu esposo o tu esposa. Entonces, por eso es que cuando llegas a esta vida tienes que hacerlo opuesto, ¿verdad? Tienes que concentrarte en ti, por eso Raju está en la primera casa. ¿Qué más puedo decir? Igual Raju está mirando y está aspectando a la séptima donde está Ketu. Así que igual como ya dije, el deseo está ahí, aparte de la casa cama, el deseo está ahí, igual de conseguir pareja. Ahora, cuando se trata de negocios que tú te va a distanciar de los negocios personales sobre todo con tu pareja. Así que si quieres hacer no solamente con tu pareja sino con otras personas, si quieres hacerlo haz tus negocios propios pero no con otras personas incluidas porque entonces eso te te las te las corta, te las complica, te las corta, te las complica, te las toma. Entonces es mejor que hagas tus propios negocios personales tuyos con tu plata, con tus cosas que hagas con otra persona. Como que Ketu no ayuda mucho ahí, te lo quita. Así que si has tenido problemas cuando haces negocios con otra persona y hay desacuerdos y ese es tu Ketu porque recuérdate que tiene mucho que ver con la perfección y tal vez tengas deseos igual de hacer negocios con alguien pero te trae problemas en eso. Ahora, recuerden que Ketu Ketu aspecta la primera casa en la que está en la primera posición, la quinta posición, la séptima y la novena posición igual que Rajo. Entonces, Ketu está ahorita en la séptima casa, séptima, octava, novena, décima, onceava. Entonces, Ketu aspecta la onceava casa en la quinta posición. En la séptima posición, doce, el ascendente que es el que estábamos hablando y la tercera casa que viene a ser en la posición nueve. Seis, de ocho, nueve, die, once, doce, una, dos, tres. Así que, así les cuento para que más o menos puedan entender. Entonces, cuando Ketu está aspectando a la quinta posición de donde está aspectando, viene a ser la casa onceava, ¿no? Y la casa onceava que significa los deseos, los sueños, las visiones, las conexiones, los amigos, las conexiones que hacen los amigos para ganar su dinero. Entonces, aquí, Ketu te separa de eso, Ketu te hace como que que te vayas a un camino más espiritual, que no estés tan apegado a lo material, porque el onceavo tiene mucho que ver con esos deseos, sueños y ganancias, sobre todo esas conexiones de ganancia material y dinero. Entonces, Ketu te dice, no, hay que separarnos de eso, porque Ketu te está obligando a que primero lo que tienes que hacer es conocerte a ti. Por eso, Rajo está en la primera casa, en el ascendente. Ketu dice, no. Primero, antes de que empieces a tener esos deseos y esas conexiones, tienes que conocer quién eres primero, porque esa es la parte espiritual, esa es la parte que tienes que empezar a conocer de tu alma. Eso es lo que todos debemos realmente aprender también, quiénes somos, qué somos, cuál es ese propósito de nuestra vida, esa es nuestra alma ahí, de lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que venir a hacer y ese es Rajo. Entonces, Ketu lo que haces, no, te separa de lo material para que puedas aprender también de ti. Y después de eso, entonces, como que las cosas te hace como que hándate un camino espiritual y anda a aprender realmente lo que es la realidad, quiere que veas la realidad y no vivas en la ilusión, ¿verdad? Prácticamente es como más o menos ahí. Y entonces, en la séptima, cuando está apuntando a la séptima posición, viene a ser el ascendente. Entonces, entonces, eso hace que igual, Rajo está ahí, entonces, como ya dije, igual hace que haya ese sentimiento de que igual quieras desear una pareja en tu vida y alguien que se complemente contigo. sobre todo que se complemente contigo, porque Rajo en la primera casa tiene que ver con la personalidad y tienes que complementarte con esa persona, pero que tú como que siempre bloquea un poco esa compatibilidad, no un poco, bloquea la compatibilidad en la manera que te sientes con que tú en la séptima casa, pero como ya dije, porque está sentado en la cama, en la casa de cama de los deseos y de llenura y de atracción al sexo opuesto porque está en la séptima casa, entonces, eso hace las cosas un poquito más difíciles para ustedes. Cuando está expectando a la tercera casa, hace que te dices de tus hermanos, de tus vecinos, de, y sobre todo hace que, instala, que tú como que instala un poco de miedos en los esfuerzos o en los esfuerzos que quieres poner, como que tienes miedo de que vayas a perder las cosas en tu vida, de lo que quieres. También la tercera casa significa viajes cortos y todos los esfuerzos. Te mete miedo en eso hasta la comunicación porque la tercera casa tiene mucho que ver con la comunicación y sientes que cuando te comunicas no es una buena comunicación que tengas, sobre todo con tus hermanos, con tus vecinos, que están alrededor tuyo porque eso significa la tercera casa significa precisamente tus hermanos y precisamente los vecinos también y la comunicación. Entonces, la comunicación como que una persona con Ketu en la séptima casa aspectando a la tercera casa es como que la comunicación no es muy entablada y no, como que no conectas mentalmente con esas personas y es difícil con la comunicación. Entonces, sí, es un poco difícil esta ubicación con Ketu en la séptima casa y con Raju en la primera por ese aspecto en cuanto a las relaciones o cómo crear las relaciones con otras personas. Bueno, espero les haya gustado. Hagan su comentario y díganme cómo se manifiestan en ustedes esta energía de Ketu en la séptima casa y otros aspectos que tengan y que, pues, si resuena o no con su historia y si no resuena, pues déjenme saber qué, déjenme saber cómo se manifiestan ustedes y qué es lo que sienten o qué no y qué otros aspectos se tienen con otra casa porque eso ayuda a otras personas a entender que cada persona tiene un aspecto diferente y una situación diferente porque lo que hablo es general pero precisamente solamente de Ketu y lo que pasa o cómo resuena con las casas. Pero no he dicho los aspectos con otros y que haya conjunciones con otros planetas y cosas así. Eso cambia las cosas. Así que, déjenme sus comentarios cómo se manifiesta la energía de Ketu en la séptima casa y también no se olviden de suscribirse. Así no se piden las siguientes lecciones y videos que hablo de astrología y cómo poder leer tu propia carta natal. Recuerden que todo no está escrito en roca y nosotros tenemos libros de drío para poder, como se dice, cambiar en sí la energía y poder lidiar con ellas de una mejor manera como les expliqué en este video. Y no se olviden de darme un like y por favor compartir estos videos de desarrollo personal porque yo los tomo como desarrollo personal una vez que empieces a aprender de ti, empieces a entender un poco más la vida y eso te ayuda a que te desarrolles como persona. Así que, espero les esté ayudando. Un beso, mucho amor y mucha luz y los veo en el siguiente video de mañana. Chao. Un beso,